Hola, bienvenidos todos a la clase número 1 de D&D por Isaac. Espero que estén todos contentos y felices. Si acaso quedan algunas dudas o cosas que no pueda responder para irlo respondiendo con algo de tiempo, pero se responderán sus preguntas cuando aparezca. ¿Cuándo es la prueba? Pues el ambiente. Mañana. Oye, sí, porque la música de ambiente. Ya la puso. ¡Hola, Maxi! ¡Hola, Maxi! Maxi viene de oyente y atacaron a Maxi y sentí las calles que están haciendo. Estamos en clase con el profe Isaac. Tú mira la clase. No, mira la clase. Ya chicos, entonces comenzamos con las mini clases. Lo primero que tenemos que ver es la hoja que nos ofrece Dungeons & Dragons, ¿de acuerdo? Que es la que yo estoy upstreamando en este momento, que deberían poder verla. ¡Sí! Perfecto, me encanta. Vamos a aclarar un par de cosas primero. Dungeons & Dragons tiene dos modalidades de juego que podrían ser el rol básico en el cual ustedes pueden interactuar con el mundo en el cual están participando. Preguntarle a personajes, buscar bronca, persuadir, intentar engañar. Todo eso lo pueden hacer en un rol más social. El otro tipo de actividad que se puede realizar dentro de este juego son las batallas, ¿de acuerdo? Las batallas de Dave están muy reglamentadas y las vamos a ir viendo paso a paso. Pero, para poder participar en este mundo, primero tienen que llenar esta hoja. Esta bendita hoja. Ah, dios mío santo, que cuesta llenar esta hoja en un principio. Llega a ser un poco cacho, pero una vez aprendiendo, tú puedes crear personajes hasta en 5 minutos. Así de rápido. Este es el momento cero. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Lo más básico de esta hoja para poder jugar en el juego, ¿ya? Primero, el nombre del personaje, como acá podrán verlo, ya lo bauticé como Drugu. Después van a ver por qué. ¿Por algo? Drugu. Y vamos a empezar entonces con el recuadro de la derecha del nombre del jugador, del personaje, ¿ya? Yo quiero saber algo. Dígame. ¿Su LOL? ¿Los nombres de personajes los vamos a hacer según la raza o el cabo si le podemos meter el nombre? Como ustedes quieran. La lista de nombres que aparece en la hoja del manual son nombres tentativos. Pero uno puede escoger el nombre que quiere. De hecho, Drugu es un nombre muy pajarón que le puse solamente porque mi personaje es de raza Drugu. ¿Cachai? Ah, no. Entonces... Eh, da lo mismo en realidad. Da lo mismo el tema de los nombres. Oye, el Marco está viendo videos por falta de rapidito. No, no. Suspendido por weón. ¿Qué se cree? El calabozo. El calabozo. A la weón, me suspendieron weón. Los 18 minutos del marzo. ¡Ah, eso fue! Oigan, díganle a su compañero que vuelva del baño ya, pues bueno. Oye, pues vuelve. Ya, vuelvan, no. Ok. Entonces, ya dicho eso, vamos a empezar con lo más básico, que son las clases, la raza, el trasfondo y el alineamiento. ¿Qué son las clases? Las clases son el... ¿Cómo por ejemplo? La profesión que ustedes tengan durante este juego. ¿De acuerdo? O más que la profesión, se podría decir... Ehm... ¿Cómo por explicarlo? Es la cual que ustedes hacen dentro del juego. ¿De acuerdo? Va a juntar la palabra. Ah, ya. Entonces, dentro de las clases, en el manual del jugador del 5e, aparecen todas estas clases en donde pueden ser un pícaro, un paladín, un monje, un mago, lo que ustedes quieran. Consulta, ¿ustedes tienen claro la diferencia entre un mago, un hechicero y un... brujo? No. Ehm... no.. El brujo, el mago. El brujo, el mago. El brujo, el mago. En la derecha, el pecan, el que hace... PCHUM! El brujo, así. Wiii, Wiii! Wiii, Wiii. El lechicero. El lechicero a no era el que hacía las pociones. No, el lechicero con el librito. Es que dice el lechicero a la... El lechicero a la marita. El mago hace magia. Los tres hacen magia. No, el mago hace magia. y el brujo brujas brujas el mago hace más que con sus manitos que aquí lo que hizo con la manita el mago el hechicero y el brujo es importante tener en cuenta que no son lo mismo y por qué porque los ataques que haga tanto el mago como el brujo el hechicero aumentan por estas características o sea por ejemplo el mago es parecido al diablo no si no va a mirar pero entre comillas entre comillas se puede decir que sí porque este un juego de rol si el diablo igual porque en el diablo tú por el tipo de raza es como subí tu estadística claro que sería un monje subí tu destreza y tener más poder en cambio sería un arcano hacer subí tu inteligencia y tener más poder así lo mismo si un bárbaro tiene más poder con la fuerza sí técnicamente sí y eso lo vamos a explicar ahora bueno porque necesito que tengan claro porque el mago es aquel que no nace con dotes mágicas pero a través de la vida él va aprendiendo a usar magia de acuerdo el hechicero nace con dones artísticos y no necesita estudiar tanto como el mago y el brujo necesita de un pacto para poder utilizar magia con el diablo mejor diablo si usted que entonces que lo que sucede por ejemplo el hechicero sube con carisma si me lo compran yo juego en gta 5 corta gratis si o no oye si me corre el mínimo en serio oye viste que ahora le puede bajar los gráficos a play 1 no se ve terrible pixel y a la hueca y se ve a la san andrea no me no se le ve ni la cara a los monos después le mando el cancionando en este caso en este caso yo utilizar un pícaro porque la hoja que había armado antes de acuerdo ya hoy en ese lugar para dar la bienvenida al bot dice pez que es para tirar daditas buenas y cómo funciona con tiran el de exclamación hacia abajo con ese el 2 de 6 un poco jugado un interés ante abril a este modo de fe pero si era nada de éxito no previo que como un poco ocupaba y así se ocupó sin tener que ver el 3 antes de que ganar están usando el de dungeons no 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 se fue para probar cuando llega un bot llega arriba al que hice ganado cuando necesitamos tirados no es bueno entonces entonces volviendo al canal del dunes que sí como me bajaron por ser este hace mi personaje pero dejen que termine de explicar la web no pasamos del título de la justicia el pp 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 sardeg el diálogo pero el labio bueno necesito que vean algo necesito que vean este sector de acá el tirada de salvación profe le voy a hacer zoom gracias al profe necesito que vean esto bueno y que de una pelea como yo bueno una botella como el larry estoy viendo que la rica en una pelea no tengo pelea yo soy pobre y no me alcanza chale me volante que vale creo que eso es peor wey no porque me educa dime ahí al vecino el vecino tiene la pelada ahí afuera de la ventana bueno volvamos entonces el bárbaro es computar un trinta un trinta el barbo como puchero es un personaje que mientras menos viva un guerrero bruto un guerrero bruto justamente el bardo piensa en estos juglares antiguos de la época medieval que pasaban cantando las cantinas que hacían show en las calles es un barro se llama bardo el bardo de lol y si tiene una cuestión que una corneta ah bueno hay que los tipos que van a tocar la corneta esos son bardos que lo que el clérigo el brujo ya lo habíamos explicado bueno el tema es que el bardo piénsalo como un artista callejero solo eso piénsalo como un artista toca la corneta puede tocar la corneta puede tocar la armónica no respeto con el profe cabrudo porfa oh este juro que lo voy a pichuriar ok el brujo ya lo explicamos es aquel que para tener magia necesita utilizar algún pacto algún pacto con algún demonio o con algún ser el clérigo son los que gritan no anotación negativa anotación negativa menos tres puntos para el rift y abre un guard pasa hueveando en clase no se ve tu guard y le pone música no fui yo wey que mierda marco pasa hueveando en clase alumno no respeta la clase y pone música oye oye profe tengo una duda dígame señor laje el bardo no es lo mismo que un que un juglar si tecnicamente es lo mismo vaya eso no madre mía chao bueno el clérigo el clérigo es por decirlo algo así un hechicero sanador es un personaje que puede ayudar mucho como support y que puede hacer mucho daño soraka si se podría decir el druida el druida pero el clérigo es de como se llama como viene como de la religión igual si ah son como estos soldados santos como se llaman estos culeos que salian en el diablo no me acuerdo sacro no caballero sacro si eso mismo el druida el druida es la clase de personaje muy 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 dinámico puede ser desde un tanque hasta un ataque hasta un hasta un atacante a distancia es un personaje que puede utilizar hechizos y ataques físicos se entiende es un personaje muy variable es muy bueno sabiéndolo ocupar yo no lo sé ocupar y siempre dejo la caga en las partidas de otras mesas ah es un nubito obvio las cosas como son si ya el explorador el explorador es un personaje que vive en el bosque o que vive lejos de la ciudad mejor dicho es un personaje que generalmente es muy bueno para poder seguir huellas imagínense un rambo es un cazador si es un cazador técnicamente el guerrero el guerrero es uno de los personajes más es un híbrido es un personaje muy bueno que ataca a distancia y ataca a físico poco hechizo harto cuerpo el mago ya lo explicamos el monje el monje el monje si sabes que lo acabas de escribir muy bien el monje es uno de los personajes más rotos en lo que es ataque a cuerpo yo le digo un agua o no un agua acá anotado por weón max maximiliano se escapa de su clase y se mete a la mía a puro interrumpir se mete la mía ok eso es un monje se puede decir como un leasing claramente el paladín el paladín es un guerrero de fe es un personaje que hace un voto y por ese voto tiene poder de acuerdo mas no tengo un paladín no tiene peso anotado para ver que hueones oh pero me estas mandando por carisma más 3 yo no fui anotado Larry y pasar porno y no compartir pero tiene la mea nalga por o no cierto verdad y el picaro ya para terminar un poco lo que son las clases y tengan idea de como funciona cada clase el picaro es el picaro es oye 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 como esto vamos a terminar ligerito la clase y recién vamos en el título puta déjame terminarla en lo que es clase y nivel bueno lo único que voy a aprender aquí es poner la clase y el nombre lo único que aprendí aquí es poner la clase anotado por weón el picaro es un personaje muy muy rápido de atacar él no sólo te ataca con un estoque él puede disparar una flecha moverse y volverte a disparar es muy útil en batallas a distancia o para poder hacerla y yo no diría que sería un chaco sé de quién diría un talón si yo diría como un talón eso con clase ahora vamos a ver el trasfondo el trasfondo es interesante porque lo que te proporciona son ciertas habilidades están voy a hacer el zoom inmediatamente que son éstas de acuerdo esto el trasfondo te ayudó mucho con lo que son habilidades y también te ayuda para poder tener cierto equipamiento de acuerdo yo por ejemplo en mi otra mesa soy un pícaro criminal soy un pícaro criminal y aquí está de acuerdo no sale el equipamiento pero yo por ejemplo por ser criminal tengo un pack de ladrón que es una serie de herramientas para poder asaltar o robar también tengo las herramientas y un set de juego que son para poder hacer apuestas de acuerdo es como un pepito para doble con patas pero a ver agregó lo mismo anotación si tú rellenar lo ítem de fuerza destreza todo eso se te rellena todo incluyendo tranquilo lo vamos a explicar en su momento y la arma me refiero a que se te rellena te estoy vistiendo esta página te te rellena anda rellenando para que sí no hace falta todavía lo que le pagáis o se lo estoy sacando porque está como utilice como estaba mostrando personaje uno por uno de la hoja lo relleno solo pito se relleno todos y yo como pícaro solamente tengo tirada de salvación en lo que es inteligencia y en lo que son destreza que sólo vamos a explicar después ya hay lugar eso lo vamos a explicar después bueno en todas maneras el trasfondo criminal en el manual del jugador ustedes pueden ver lo que te ofrece ya que sólo pueden ver después en su momento más que nada lo que te ayuda es para poder es para poder tener un mejor tracción una mejor historia hasta 97 te pases entonces mientras fondo te ayuda principalmente para poder rellenar tu historia para hacerla un mejor complemento y para entregarte ciertas características ya como les bien mencioné el equipamiento y te ayuda con algunas habilidades y algunas tiradas de acuerdo la clase por favor ya el grupito de atrás se me separa por el marco ya anotado el marco por web me fui yo nomás por el saika también estaba conmigo hoy si el saika está peor la deja de ser tranquila esto te metes con el saaay lo dejo escuchar wey que es el maxi acá ah disculpe no veo jajaja se murió ya me no se va acá caballero si todos merecen jugar de ire yo tengo más 3 de carisma hoy digo tal gta tal gta 5 gratis diego bájalo si lo tengo el 50% yo voy a jugar al mundo nuevo vamos a jugar después de esto ¿qué te ha dado? debemos esperar a tu amigo ¿qué amigo? si no tenemos un amigo el del saika no, no respondió así que podemos devolernos oh, me lo están dejando no lo vamos a hacer mañana a las 9 ¿qué cosa? ¿qué cosa? ¿qué cosa? oye, ya, pues dale a la explicación pues vamos recién en la clase 1 clase 0, pues no, 1, 0, no eso es el trasfondo de acuerdo, eso es el ramo de introducción de hecho entonces tal de la guerrera ahora vamos a ver la universidad ahora vamos a ver las razas chicos, las razas son muy importantes que las tengan claras porque las razas primero te dan lo que son tus proeficientes como por decirte te dan los mayores modificadores te dan mayores modificadores como constitución e inteligencia dependiendo de la raza que escogen más la clase ¿ya? ya ya además pero yo tengo una cosa creo que es la hoja ¿qué pasó con la hoja? pues abre esto igual para que lo tengan claro pero hace la duda ya después contesto no modifica según las clases porque yo estaba haciendo el enano en cuanto a enano de colinas y de la de la montaña y no me modificaba nada el viejo pascuero se saco la chucha de hecho de hecho ¿que es eso? es que este huevo el viejo pascuero estaba bajando un bote se saco la chucha a ver señor la mano no hace la mano enano de y enanos de la actualidad ahora necesito que tengan en cuenta que su clase y su clase y raza son muy importantes son muy muy importantes ya el alineamiento que es el alineamiento el alineamiento la manera en cómo su personaje va a actuar bajo determinadas circunstancias por ejemplo y personal el alineamiento es como mi personaje va a interactuar con el mundo de acuerdo entonces por ejemplo mi personaje que es caótico bueno es un personaje que se rige por su propia libertad de acuerdo ahora por ejemplo un personaje que es caótico malo es un personaje maligno total o sea es libre y le gusta hacer maldades le gusta no sé si fuera por él estaría pegándole a niños porque sí que tiene que tener que verla de las alineaciones puede cambiar dentro del mismo juego así mientras avanza la historia por ejemplo no no porque esto determina cómo tu personaje actúa en el mundo entonces por ejemplo si tú estás viendo acá se divide en bueno neutral y maligno qué significa que sea bueno es un personaje que tiende a ser amable hacer ayudar al resto de regalos natural si te regaló un taquito el neutral es como me importa un pico es tu problema no el mío y el maligno es como jaja si puedo te voy a cargar cuando quiero que se oye pero esto afectaría el juego por ejemplo ser bueno o neutral como te digo en la manera como tu personaje interactúo con el mundo en el que está entonces tú por ejemplo si tu personaje es caótico bueno no va a andar pegándole a niños porque sí o no va a patear a un perro porque sí pero por ejemplo si yo soy malo y le pego al perro o sea después eso me va a traer consecuencia a mí que en el personaje no porque estás siguiendo la regla de tu personaje y sac será algo como mira yo no antiguo juego de rpg pero lo que están los caballerosos por así decirlo y lo anotado por mencionar juegos hueones de mala calidad como chico fue los caballeros de sudaco de rpg lo agresivo por ejemplo tenía como una marca aparte del nombre ya que tú lo vives consiguiendo farmeando o matando bichos y no matando a otros jugadores exacto algo así como el web es una manera de entenderlo es una manera de entenderlo porque al fin y al cabo de la línea es que escucha si fuese más específico es dependiendo de la situación en la que ustedes se encuentren no pueden hacer lo que ustedes quieran tienen que hacer lo que su personaje es por eso generalmente cuando uno creó un personaje tiene a utilizar políticas propias creo que ya no entendí como por ejemplo sería estoy caminando y veo un viejito que lleva una bolsa de 100 millones de pesos entonces como mi personaje es bueno no lo puedo robar pero como soy malo lo robo lo apuñalo y me rio la plata si en el nivel neutral puede o no hacerlo no hace ni una bola de lo mismo no en el nivel neutral como no lo saltan tú me grabáis el video lo grabáis y lo denuncie por facebook lo grabaría es como uuuh la mansa cagada ¿cachai que eso era un neutral? no 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 pero pero eh eh se te come las caberetas miren el dolor en pelear en esta situación que dijo el compañero Larry en que tendría que colocar si yo soy una persona buena pero si se lo quiero robar y se lo robó ¿porque se lo robaste? ¿porque necesitaba la plata? porque necesitaba la plata porque necesitaba la plata por curiosidad por curiosidad eres caótico bueno si osea mira es que yo mira es lo que yo lo entiendo yo creo que de la forma que tu lo debería explicar es como en una jugada específica de Dungeon & Drama o ni siquiera buena jugada si es lo que nos va a basar o ni siquiera buena jugada si por eso porque por ejemplo esto yo creo no no sé ahí tú me corregí si estoy mal que esto como que te va a obligar a ti a hacer acciones puntuales dentro del juego porque el Dungeon & Dragon lo que yo entiendo es como ya como es movimiento y todo esto no sé pues sale un esbirro y tú dependiendo la situación va dependiendo lo que uno elija acá en la alineación es como tú vas a actuar exacto 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 profe mire pregunta osea esto va en el trasfondo más que nada del juego exacto va en el trasfondo muy bien muy bien una estrellita para el saikhan yo le voy a dar una estrellita voy a anotar si me escribí estrellita profe mire profe mire diga entonces en el caso cuando tengamos una prueba van a ser las mismas pruebas los dos dependen de la clase que dirijais si que no no es que la prueba de ética calle cargamos por no puedo ser malo no puedo ser malo pero me voy a aparecer me va a ir mal en ética eso es otra cosa que también quiero aclarar el personaje que es maligno también puede ser legal o no estar y esto lo quiero explicar que significa que sea legal el personaje que es legal es un personaje que sigue las leyes que sigue la ley de una ciudad entonces por ejemplo si un personaje legal maligno sea un personaje legal le dice una ley los ciudadanos a las nueve tienen que estar en sus casas él como buen legal va para su casa el neutral como les digo es aquel simplemente que sigue su libertad osea no perdón el caótico es el que sigue su libertad el neutral es como puede suceder puede que no es como saike si pudiera te cago no es como derecha me pude calar claro pero las decisiones del neutral oye las decisiones del neutral están tan tan limitadas tan limitadas si porque por ejemplo es lo que me voy a entender porque cuando le dijimos la situación que tu dijiste anteriormente si yo quería robarlo o no quería robarlo me dijo que era caótico caótico bueno y yo pienso que eso era neutral no 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 lo dijo él porque tu le robas por necesidad claro la necesidad te hace ser bueno porque tu no le robas porque si no pero por ejemplo en ese caso si yo soy neutral y tomo una decisión y quiero hacer la acción tengo que tirar el dado para que esa pueda ser se podrán el profe esta muteado ea cargue la clase en groupe pero profe mutearse por fa darle F4 El micrófono abajito... ¿Me estás diciendo nada más que está medio de una clase? No, después está de la evaluación docente No, después está de la evaluación docente Lo vamos a poner la evaluación docente Uy, yo no hice esa wea Tenía que mandar ¿Qué tal viene? ¡Profe! Uy, qué buena es la felicidad Voy a ponerle pausa a la clase ¡Profe, no se escucha! ¡Ah, no está la chucha! Apretar el F4 como me dijo su compañero Diego, anotado por weón De pana Diego Ofrece ayuda y se rompe el computador Listo Después tiene que mostrarlo Ya... Y yo hablando por un buen rato Bueno, resulta que en el caso de un... Bueno, alineamiento saben que veanlo en el manual de Dungeons & Dragons Pero en realidad es más como dice el Psycam Que es por un tema de trasfondo Entonces supónganse Si ustedes en la vida real son caóticos buenos Pueden crear un personaje maligno porque eso te permite el juego Te permite ser un malo si quieres ¿De acuerdo? Lo importante es que dependiendo del alineamiento tú tengas que seguir una orden de acción El mismo caso del abuelito por ejemplo El neutral maligno es como Oh, weán le están sacando la cresta Voy a sacar yo también la cresta Y el caótico mal es como No, sabéis que yo tengo que ser el que le saque la cresta porque weán Es... ¡Yo! ¡Yo tengo que hacer lo que estoy! No, 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 pero no estábamos a sacar la cresta está hablando de robarle, weón ¿Y por qué no es que es maligno? ¿Por qué no es que es maligno? ¡Qué violento! Y una persona neutral no puede robar ¿Todo bien en casa? No Tuve que aprender a usarlo No, pero Isaac Eh... ¿Un neutral le puede robar al abuelito o no? El neutral está bajo las circunstancias Eso te estoy diciendo Nunca... Una vez en la vida va a haber un abuelito que iba a cien billones en el bolsillo o en la bolsa, weón Que moneda ¿Y es? Yo tenía puesta neutral Y yo como neutral Analizaría la situación y diría O sea, ya Como te va a seguir Espera, te sé que vamos a hacerlo más fácil Neutral Hace el mismo ejemplo Para cada... Para cada alineamiento Ya mira Escucha el marco Neutral Es el alineamiento de aquellos que prefieren mantenerse al margen de cuestiones morales Y no pertenecer a ningún bando Haciendo lo que ellos creen que es lo mejor en cada momento ¿Entaché? Si tú querías saltar al lado... Si yo creo que lo mejor para mí es quedarme con el dinero, lo hago Ya, en ese caso, si tú piensas que es lo mejor para ti Estarías ante un caótico neutral, de hecho ¿Qué es el caótico neutral? Estas criaturas hacen todo lo que le apetece ¿Estás ahí? Ya El caótico neutral no es bueno ni es malo, solamente hace lo que quiere porque lo quiere hacer Si tú querías saltar al viejo porque sí, es caótico neutral Gracias profe Gracias profe ¿Se entiende? Si ¿Entiende el resto de la clase? Ya ve, entonces espérate El bueno no va a hacer nada ¿El bueno? El bueno va a ayudar al... ¿Trataría de ayudarlo? El bueno trataría de ayudarlo, ni siquiera lo asaltaría No, 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 pero no el caótico Si no que sería como el neutral bueno o el legal bueno Este trataría de ayudarlo El caótico bueno no lo ayudaría También lo ayudaría, ¿por qué? Porque ellos no van a hacer daño El bueno no va a robar a un anciano porque pueda robarle A no ser que, por ejemplo, sea un anciano malo Tiene que haber una justificación detrás Ya, mira, listo Entonces el legal va a seguir las leyes El neutral se va a mantener donde está, no va a hacer nada Exacto Va a grabar con esto como mucho Y el caótico si lo va a hacer Si Ahora, en este caso, el legal bueno Va a ser el bien dentro de lo legal El neutral bueno ¿Cuál es la diferencia del neutral bueno con el neutral? Pero vamos a leer al tiro Aunque en realidad el neutral bueno Ya mira, la gente hace lo que puede para ayudar a los demás De acuerdo a sus necesidades O sea, es una persona que se mantiene dentro del margen moral bueno Es un personaje que solo va a hacer cosas buenas No porque sea legalmente No porque la ley se lo permita No porque su decisión se lo permita Sino porque a él le nace ¿Eso sería casi lo mismo que el caótico bueno? Porque el caótico bueno si lo haría No, porque el caótico bueno actúa según su conciencia Piensa que el neutral bueno le nace del corazón Y el caótico bueno es porque lo piensa Es como uno de guata y el otro por la cabeza ¿Entonces? ¿Entonces podría decir que el caótico bueno tiene una reacción más rápida que el neutral bueno? Diría lo contrario, el neutral bueno para ayudar lo va a hacer inmediato No lo va a pensar El caótico bueno lo va a pensar antes de ¿Por qué? Si tú decías que el caótico bueno lo va a ayudar como de por sí El neutral lo va a hacer de corazón Porque insisto, piensa que el neutral es un tipo de personaje que actúa según las circunstancias Y según lo que dicta su corazón En cambio el caótico bueno lo va a hacer porque lo pensó Es como si es que realmente yo no puedo hacerle esto a este bueno No puedo asaltar, golpear y violar al viejido Así que mejor lo ayudo, ¿cachai? En cambio el neutral bueno no va a pensar todo eso El neutral bueno lo va a ver y lo va a ayudar inmediatamente Mira, lo pongo en este caso El caótico maligno asalta al viejido Porque sí, porque lo vio y lo asaltó nada El legal bueno lo va a ayudar porque sí Porque es como los dos extremos En este caso se enfrentarían entre ellos mismos, ¿no? Sí, exacto ¿Pasaría lo mismo dentro del juego? Sí, pasa de hecho mucho Por ejemplo, si tu personaje es maligno y otros personajes son buenos Pueden pelear entre medio de ustedes Como no sé, por ejemplo Sabes que tenemos que ayudar a esta niña porque la niña tiene un virus y hay que ayudarla Y tú como caótico maligno es como, es su problema y hay que matarla, ¿cachai? Y ahí pueden haber un pvp Por eso les digo, el alineamiento del... Y el neutral, el neutral Neutral que no tiene nada más que ser neutral No es bueno ni malo, solo actúa por su conveniencia Y ya, poniéndolo en la situación del pvp Es como, oh, se están agarrando los uenes, que penca Y se sienta Ah, no, no hace nada Eso Eso Ya, y poniéndolo en el... Poniendo un neutral bueno Ayuda al legal bueno Podría ayudar al legal bueno por ayudar a la niña Ya, y el caótico bueno También Pero porque lo pensé, es como, puta, ¿sabes que en verdad la caótica necesita ayuda? Pero como por conveniencia No por conveniencia, es porque Piensa que hay una moralidad entremedio El... No, pues si tú me estáis diciendo Porque mira, si tú me decís que el neutral Lo está haciendo por... De corazón Yo ahí pienso que él lo hace por... Es que piensa que la moralidad es un concepto creado por el hombre ¿Cachai? Es que es lo mismo, porque cada uno tiene una moral diferente Hasta... En ciertos asuntos Entonces, por ejemplo, de hecho, si tú al caótico bueno le decís Pero sabéis que si tú salvaya a la niña vaya a matar a 500 hueones El caótico bueno lo va a pensar Y es como... Oh, chucha, es que tenéis razón En cambio el neutral bueno... Para mí... Para mí el caótico es algo que lo va a hacer Sin pensar Yo creo que lo pensaría No, sí, sí, sí Exactamente eso, Saikan Pero el caótico bueno Solamente el bueno El que antes de hacer la maldad Tiene que hacer algo para poder hacerla Mira, te voy a poner un caso Te voy a poner un caso Te voy a poner un caso La palabra bueno obviamente lo va a hacer por el bien No por el bien, sino que no es como que lo haga directo A eso va No puede ser por bien Te voy a poner el siguiente caso Si tú... ¿Qué personaje sería? ¿Un caótico bueno? ¿Un neutral bueno? ¿Cuál sería de los dos? ¿Un caótico neutral? Yo soy... Saikan, dime tú ¿Un caótico bueno o un neutral bueno? Escoge uno de los dos ¿Un neutral bueno? Ya, un neutral bueno En el sentido... O sea, yo lo pienso porque yo lo pensaría para ver si... Realmente a mí me va a afectar en el juego o no Ya, yo te voy a poner el siguiente caso Yo te pongo al frente a una niña, a una niña élfica De como 10 años que está con un virus mortal Que si tú la llevas a una ciudad va a infectar a toda la ciudad Y a la semana va a infectar al reino Tú y yo, por ejemplo, que soy caótico bueno Vemos a esta niña Tú como neutral... Y yo pienso, chucha, si yo salvo a la niña Se muere un pueblo, mejor mato a la niña ¿Cachai? Por el pueblo Tú, como neutral bueno, me dirías No, andate a la chucha, la niña se salga así o así ¿Por qué? Porque esto... Porque es lo que hay que hacer Es que yo la vería de la forma Que si yo... Si yo entregara la vida por la niña Lo haría de esa manera Y si hay que sacrificar a la niña para salvar al pueblo Obviamente más de... Muere la niña Entonces ya no sería neutral bueno Porque como digo, el neutral bueno hace el bien Sin importar los costos El caótico bueno lo pensaría Es como, ah, sabes que siendo verdad Hay que... Hay que dar una vuelta a esto antes de hacerlo Y yo soy caótico neutral Y me importa verga lo que haga la cabra chica Sí, de hecho tú es como... Y yo como neutral te voy a decir Y si la dejamos aquí nos vamos De hecho, un neutral haría eso que acaba la risa Es que yo... Es que... ¿Qué pasó? No, no, no Es que como neutral Es que... Yo pensaba que neutral era como algo en general Pero está como el neutral bueno y el neutral caótico y punto Pero pensé que el neutral era... Podía estar entre los dos lados Es que... Eso a mí también me confunde Porque el neutral lo tenía en bueno Lo tenía en maligno Y tení el legal neutral y el caótico neutral ¿Y como neutral en sí? Sí, pues yo pensé que yo quería hacer neutral en sí Sí, porque... Pero chicos, de todas maneras yo les recomendaría lo siguiente Antes de como meterse mucho más a fondo a este personaje Hagan un personaje que se parezca a ustedes ¡Neutral por eso! Estoy diciendo... ¡No se rato! Pero yo... Yo te... Esto ya más para... Para el personaje que yo quiero crear Yo quiero un paladín enano Yo quiero que... Así como yo te diría en esta situación que tú me ponías Ya O sea, yo sería... Así como tú me dijiste Yo sería el neutral... El... No, el caótico bueno Claro O sea... Si yo... De por sí yo entregaría la vida para salvar a la niña y salvar al pueblo Lo haría así ¿Pero si tienes que salvar uno a otro? Eh... Al pueblo Al pueblo Entonces seréis caótico bueno Nunca fuiste el neutral bueno No, por eso Por caótico bueno ¿Sí? A ver... Eso Igual les recomiendo que lean los lineamientos para que tengan esto más claro Aunque de todas maneras este es como... Una pequeña repasada, sinceramente Y con respecto a los puntos de experiencia Chabela no lo vamos a pescar porque esto no lo pesca nadie Ok Consideren que su personaje es nivel 1 ¿Ya? Ok Ok y ahora vamos con lo... Con la base de este juego Con lo más entretenido Los modificadores Los modificadores ¿Qué saben? ¿Y el Maxi se fue? No, está ahí, está cayendo y te cuchillo Ahí está el Maxi, profe Ah, menos mal que no se me desmaye en la clase este juego nomás Fue el baño, profe No pidió permiso, fue nomás Ah, chale De hecho están sus cosas aquí miren Le he vuelto la mochila Jajaja Voy a volver al cuello Entonces chicos los lineamientos ya para rematar solamente es la manera en como usted interactión con el mundo Modificadores Estos De acá Carisma Sabiduría Inteligencia Constitución de destreza y fuerza Usted ya sabe lo que son cada uno No Diego lo sabes Cómo, 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 cómo Cómo la palabra un puro ser Cierto Así que saben lo que es fuerza, destreza, constitución, sabiduría y carisma Sí, pero explíquela nomás para tenerla mejor No, terrible, pero oye, profe Perfecto Los modificadores son relevantes porque esto van a determinar la cantidad de bonus que van a tener alguna de sus armas o características o hechizos Ya Con esto ustedes van a sacar la mayoría de datos, pero eso lo vamos a ver en su momento Ahora, qué es la fuerza como un modificador La fuerza es la fuerza Qué es la destreza como modificador Es qué tan ágil soy Qué tan bueno soy para poder hacer piruetas Qué tan rápido soy para reaccionar La constitución no es la ley La constitución es la resistencia Y la música Se acabó Se acabó Chucha Qué madre le dio a la ley A ver, Chuf 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 Hola, profe, buena Don Maxi, voy a hablar con la profe de educación física para que no devuelva el parlante y pongamos música El parlante, vos Tuve una accidente con él Chuf 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 No creo que es más Chuf 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 Wech La estrellita por eso Chuf Che Chuf 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 así habla así hablo ahora hablo como el stephen hawking diste un maxi al maxi salude no cago maxi ya la constitución es la resistencia la constitución es la resistencia que yo tengo los daños a todos desde el hielo el fuego el veneno las armaduras los al daño penetrante el cortante el pico podríamos decir que cambiar la constitución también no por supuesto una chachaza que le digo inteligencia ya ok inteligencia chicos aquí tienen que tener en cuenta que existen dos tipos de saberes la inteligencia es la manera en como yo soy bueno con saberes académicos de acuerdo investigación estudio trabajo la inteligencia va relacionado con ese tipo de cosas la sabiduría es más de calle es más de los no sé si usted ha escuchado hablar de los viejos sabios así como el viejito sabio ya eso es relacionado lo que se aprende con la experiencia con la vida pero no a un saber técnico como tal la teoría y el otro en la práctica no como cuando la inteligencia en lo que estudia y el labo la sabiduría en la experiencia laboral ya si es el mejor ejemplo por eso sería como teoría con alguien más viejo tiene que tener la sabiduría en alto porque no sería el ejemplo que dice don saika porque la inteligencia para poder poner en práctica algo tú tienes que tener un conocimiento previo para ello y para tener ese conocimiento previo tienes que haberlo estudiado y de ahí nace la inteligencia qué pasó por qué no nos cuesta el chiste a todas si nos reímos acá a tomando agua y empezó a hacer una cosa muy loca y manda el vídeo al grupo listo y por último y no menos importante el carisma el carisma es el encanto que tengo yo la manera en que puedo engañar a alguien en que puedo persuadirlo en que puedo convencerlo ya el carisma es mi encanto natural para dirigirme a la gente este es un rasgo muy relevante para los que son barcos ya como yo lo rellene ya esto para rellenar lo existen diferentes sistemas yo utilicé una en el cual lance cuatro dados si te fijan el pesad por los dos no se me va con la directora este buen ya ya ok que fue esta ¿dónde está el vídeo? también quiero verlo la duda en el instagram En el Instagram Ah, en el Instagram A ver Voy a llamar el video chistoso del Larry Para ver si nos reímos todos Estrellita para el Larry Larry, listo Tiene una estrellita de hablar Ya Continuando Los modificadores Son muy importantes Porque con los modificadores Ustedes que es lo que hacen Les voy a dar un ejemplo, ¿ya? ¿Ya chicos? Sí, ya Por ejemplo, yo tengo una armadura de cuero Armadura de cuero La armadura de cuero cuenta con 11 de resistencia Más mi destreza ¿Ya? La armadura de cuero Es 11 Predeterminado Más mi destreza La destreza está acá, ¿cierto? Sí Yo tengo Profe Profe ¿Qué? ¿Qué? Les recomiendo que rellene Los de fuerza Esas cositas Primero Y en la armadura Está ya incluida la No, sí sé Pero necesito que me sigas El ritmo Para entender lo que viene Ah, ya Entonces Volvamos La armadura de cuero Son 11 Más mi destreza ¿Cierto? Sí Mi destreza Son más 4 Y por qué es importante Saber que es más 4 Para mi clase de armadura ¿De acuerdo? ¿Te la relleno? No me la relleno Necesito que me sigan ahora el hilo Porque esto es muy importante Que lo entiendan ¿Ya, cabrón? O el cabrón Machiner El celda Ya Necesito que me pongan atención La armadura de cuero ¿Para qué creen que ustedes Es la armadura de cuero? Digo, va a salir en Instagram ¿Mmm? No, no ¿Para qué cree usted que es la armadura de cuero? Para los que se mueven más rápido ¿Una para que se mueve más rápido? ¿Para qué más? Protegerse Protegerse Exacto Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Mi armadura de cuero va a determinar Si es que un golpe me da o no ¿Ya? Y si mi armadura de cuero es 12 Más mi destreza Tengo 16 Toda tirada de daño O sea, toda tirada de ataque Que haga cualquier personaje en mi contra Tiene que superar un 16 ¿Y cómo determine ese 16? Por mi destreza Más Mi armadura de cuero ¿De acuerdo? Esto es solo con destreza Si yo, por ejemplo Fuero un personaje Que no crezco con destreza O sea, mi armadura No es por destreza Sino que por fuerza Entonces El AC O la clase de armadura Cambia ¿Ya? ¿Se entendió la idea? No Chale ¿En serio no se entendió? Yo vino que de verdad Primero rellené esas cosas Ok, la relleno La relleno al tiro Esto yo lo estoy relleno Con el personaje que uso En otra partida ¿Tenir 13-18? Si Si Es que no sé que hiciste ¿Cómo hicieron usted? Eso se hace tirando el otro Si, el Saika Hay que tirar 4 dados ¿Cierto? ¿O son 3? Son 4 dados Escoge los 3 mayores ¿Pueden tirar 3? ¿Tres veces? No O sea Escoge Tiras 4 dados Y escoge los 3 malos Exacto Y tiras 6 veces Trigumo eso Ah ya Y conste Hay otro sistema Que utiliza el master Otro master Con el que estoy jugando Que el buen Hace que utiliza 6 dados O sea Hace que tienes 6 veces Hace que tienes 6 veces Los 4 dados Y luego haría una séptima Y con esa séptima También hace el mismo juego ¿What? ¿De qué hay con el séptimo? Si, que el séptimo Si la séptima tira es malta Que la otra 6 Lo puedes cambiar sin problema O sea Te va a quedar con la malta de las 7 Con la malta de las 7 Justamente No, pero La diferencia es que La séptima Imagino que la voy a cambiar Por cualquiera de la otra Exacto Exacto Entonces por ejemplo A mí En una tirada Me salió 18 Y la puse en destreza Porque es la que yo más utilizo Por ser un pícaro Ah ¿No es necesario Ir colocándola por orden? No, para nada Tú tienes que escoger La más alta Según Según como crezca tu personaje Claro Te voy a devuelve a mis 17 puntos Mis 16 Y mis 15 Ahí están Todo Gracias Ok Ahora Necesito que lo escojan Según Cómo vayan creciendo Sus personajes ¿Ya? Por ejemplo Yo voy a ir directo ¿Dónde está el pícaro? Porque ese es mi personaje base Dame un segundo Ustedes ven esto, ¿cierto? Sí Sí Vamos a Pícaro Creando un pícaro Rasgo de clase Chicos Si ustedes van a los rasgos de clase De sus personajes Que lo pueden encontrar En el manual del jugador Que ya se lo envié Manual del jugador Sí Aquí pueden ver Por ejemplo El mago Rasgo de clase El monje Rasgo de clase Paladín Rasgo de clase Pícaro Rasgo de clase Ah Oigan Me estaba dando cuenta Este no cuenta con hechicero Clérigo Druid Explorador Guerrero Mago Blablabla Pero no cuenta con hechicero Por si quieren jugar con hechicero Ya Malay Saikan Sí, sí Saikan Bueno Malay El rasgo de clase ¿Por qué es importante? Por ejemplo A ver Profe, profe ¿Puedo preguntar algo antes? ¿Me puedo ayudar con mi personaje Antes de ir con los rasgos? Sí Díganme Me Pero eso no es lo que quiero Eh Un personaje Puede ser hijo de un dios ¿Puedes ser hijo de un dios? ¡Ay, weón! ¿Qué te crees, weón? ¿Qué te crees, weón? ¿Qué te crees, weón? ¿Pues, weónado? No, 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 no Dios total Como lo dijo Bastardo ¿No es que ven y vivan A culiar a la tierra? Ya, pero tú Que cheque Tu personaje va a ser Mortal como todo Obviamente Como todos los semidioses, weón Ya... Quería que fuera hijo de Poseidón Con una vikinga Y fuera un vikingo Que tirara hacha Y eso sería ¿Y qué raza sería tu personaje? Eso te voy a decir Ya, mira Sería un rueda Así a lo loco Así para que Como tienes weas de Poseidón Sí, rueda Un rueda Que tiraría, weón, a tirar pipí para todo Pues, weón, a decir Se los va a omear a la copa No hay que estar escupiendo Hondruida, ya ¿Y raza? ¿Qué raza? ¿Qué raza? La raza sería humano Porque el culiao Eran vikingo, ¿no? Ya Ok Y el trasfondo Que el culiao está huérfano Y quiere saber su origen Ya, ok No sé si servirá para el mundo En el que estoy Pero vamos a intentarlo ¿Qué me recomiendais tú Con el trasfondo? Más allá de huérfano ¿Podría ser marinero? Se convirtió en un vikingo marinero Mira, como te mencioné El trasfondo Lo que te ayuda más que nada Aparte de enriquecer La historia de tu personaje Es que agrega tiros de habilidad Agrega tiros de habilidad Ya ¿Artesano, gremial? ¿Qué, qué, 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 profe? Un artesano Que pertenece a un gremio De trabajadores No está mal que se haya todo el El marco ¿Cómo? Me refiero que no está mal En que te vais por este lado Mira, el trasfondo Para lo que te sirve Como te mencioné en su momento Son para tres cosas Enriquece tu historia Te ayuda con las tiradas de habilidades Que son estas Ya Sigilo, supervivencia Trato con animales, etc Y además Te da un kit para comenzar Te da un kit para comenzar Como por ejemplo No sé Para el criminal Que tiene el set de juego Para poder estafar a la gente Dependiendo del trasfondo Que tú uses Puedes tener un kit muy diferente Como por ejemplo Más piezas de oro Para comenzar Puedes tener, no sé Un set de herbolaria Para poder curar gente ¿Cachai? Para eso sirve el trasfondo Técnico Prácticamente Para lo práctico ¿Y un salvaje cómo sería? ¿Es igual Estaría por la juzga? Según tu trasfondo De hecho Hasta podría ser fácilmente En el ermitaño Si, por eso le digo Es que el ermitaño Ya hay el Larry Porque no quiero copiarlo Ya es lo mismo Es tu personaje Hácelo como se te pare la raja Son los dos Me estima el ermitaño Bueno, bueno Para lo más tuyo Voy a hacer Lo a terminar Listo, gracias Y punto de experiencia Tenemos pero, ¿cierto? ¿Qué herramienta le dan Por ser un huerto? Ya, chicos Me gustan En un 100% La hoja del Saikan Es buena Pero Pero Le faltan muchos detalles Y eso los tienen que rellenar Ustedes Eso es lo que yo estaba preguntando Dejarte en visto ¿Qué? Yo estaba preguntando algo Dejarte en visto Estaba preguntando eso ¿Qué pregunta? Que el enano Que el enano Los diferentes enanos Que aparecen Los dos Que el enano De las colinas Y el enano De las montañas No le sumaba No le sumaba Lo de stat Se lo tendría que sumar tú Entonces Un manual Entonces Continuamos Continuamos Bueno ¿Aló? 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 El bonificador Por confianza Entonces Continuamos Fuerza Destreza Constitución Inteligencia Etc Tienen Que poner Los más altos Según el riesgo De sus personajes ¿Ya? Cómo vayan subiendo Y para eso Tienen que ver Cómo funcionan Sus personajes Por ejemplo Damos Segundo ¿Qué pasó? ¿Pero que estoy aquí Con los chiquillos? Dame un segundo Estoy buscando Lo que estoy buscando Antes de que me Me retaran Una vida de la sombra Una vida de la sombra Habilidad de la posición ¿Qué te retaran? De la nada Un clásico Tienes que hacer algo Eh no Porque mañana Te plantearé El plano Claro Ya Por ejemplo Por ejemplo Vean esto El pícaro Tiene competencias Que son estas Armas simples Ballesta de mano ¿Cachai? Armadura Armadura ligera Eso es el pícaro ¿Qué significan ¿Qué significan las competencias Más mi destreza? Más mi destreza? Más mi destreza Y sería 4 ¿De acuerdo? Entonces yo el daño que haga Va a ser un de 8 Más mi destreza Que son más 4 Entonces dependiendo Del personaje que ustedes Escojan Van a tener una mayor habilidad Y mayor eficiencia Con los daños De acuerdo Es importante Que tengan eso en cuenta ¿Se entiende esa idea? ¿Cómo? No A ver ¿Cómo lo puedo explicar? Otra vez Otra vez A ver ¿Cómo lo puedo explicar? ¿Cómo lo puedo explicar? Diego Larry ¿Entendieron ustedes? ¿Tampoco? No Vamos a explicarlo De otra manera Vamos a explicarlo Otra vez Nunca lo sabré A ver Lo que yo entendí Fue que Se supone que El pícaro Pega más Con las dagas Entonces Por eso te equipa Ahí una daga La daga Pega 8 Más tu destreza A mayor destreza Con las dagas Vaya a pegar más Ya Por ahí Si tienes idea Denme un segundo Porque hay algo Muy extraño O sea No es tan extraño Me sorprende Que no lo encuentre Como lo encontré Aquella Vea Sí Ah Por el elfo Por ser elfo Sí Ya ¿Hay algún brujo Por si acaso? Sí Puede ser brujo Pero alguno de ustedes Quien es brujo ¿Ah? Ah no ¿Hay algún brujo? Ahí hay ¿O no es brujo? Yo quiero ser paladín Voy a ser brujo Ya Aquí está Ya chicos Te voy a explicar Esto más o menos Cómo funciona El tema de los De los rasgo Ya Para que lo tengan en cuenta Eh Necesito que ustedes Vayan Hacia la raza De su personaje En el manual ¿Ya? Ya ¿A lo rasgo de la raza? ¿Hm? ¿Rasgo de la raza? Rasgo de su raza No del personaje O sea No de la raza específica Solo de la raza genérica Por ejemplo ¿Es tu clase? Adelante No hay problema No Me está buscando Coherencia Por lo que quería hacer Si para ti es coherente Tienes que decirme El por qué Si yo lo encuentro razonable Es como Ok Sí Me parece Eso te estoy diciendo ¿Me lo confirma o no? ¿Me lo confirma? Sí Te dije que sí Bueno Muchas gracias De nada Necesito Por ejemplo Tú me dijiste Que era un enano ¿Cierto? Busca rasgo de enano ¿Ya? Ah Los rasgos Larry ¿Tu personaje ¿Qué es? Bárbaro No Es una clase Necesito la raza Bárbaro Es una clase Necesito la raza ¿Qué hueá me puse? De la acogida Pues hueá Si me dijiste No Era un humano ¿No? No Un humano El del Larry Era un humano O sea No El del marco Era un humano Yo El Larry También parece Si A nosotros No había dicho Esto El Larry Drakonido A ver Ya necesito Necesito que ahora vean Mi Necesito que ahora vean Mi Hoja Mi hoja Que tengo ahora Decimiendo ¿De acuerdo? Espera Espera ¿Qué le pasó? ¿Aquí termina La clase 1 No Todavía no Quiero por lo menos Ver toda la primera hoja Para que tengan claro Lo importante Y Acá cheque Que no vamos a jugar Hoy bien Y quedando Mañana Me va a tener que jugar Pero si ustedes Dejan su hoja Lista Ahora yo contento Ya yo voy a mostrar Cómo funciona Con el tema Del Del Elfo Y después voy a buscar La del Larry Ya chicos Primero el rasgo Elfico Ustedes habrán mirado Que yo tengo 18 ¿De acuerdo? Que yo tengo 18 En destreza Cuando yo hice Mi primera tirada De dados Fueron 16 Y con 16 Yo tendré Un más 3 ¿Qué sucede? Por mi rasgo Elfico Mi puntuación De destreza Aumenta en 2 Por lo tanto Los 16 Que yo tengo Acá en destreza Le aumento 2 más Sería 18 Por lo tanto Mi número Cambiaría a un más 4 ¿Ya? ¿Se entiende esa idea? Pues no Yo no entendí eso No, no Yo pensé que el más 4 También te lo daban El más 4 te lo daban Si la destreza Se aumentaba a 2 Yo pensaba Que la destreza Era más 4 La destreza Es más 4 ¿Pero por qué es más 4? Porque en mi tirada De dados Yo saqué 16 Y tengo que sumarle El más 2 Por mi rasgo elfico Por mi raza elfica Yo Ahora En el caso Tuyo ¿Qué eres tú? Saikan No, pero No, pero es el de arriba O ya Enano Enano Sí, porque enano está más arriba Enano de las montañas Velocidad Tamaño Nombre de enano Rasgos de enanos Tú Tenías que sumir Dos A tu puntuación De características De constitución Por lo tanto ¿Cuánto sacaste tú De... ¿Cuánto sacaste tú De la tira de dados? De constitución No, no he hecho mi ficha ¿Eh? No he hecho mi ficha ¿No he hecho tu ficha? La ficha ¿No me dijiste que ya había ahí tirado los dados y todo? Tiro los dados, pero del Larry y los míos ¿Lo podemos tirar de nuevo? De hecho, ¿saben qué? Sí ¿Tiro los de nuevo? ¿O tíralos tú ahora? Tú tíralos tú ahora ¿Para qué los voy a tirar yo? A ver, vamos con la mía Un gnomo de la roca Un gnomo EFG Incremento con presión de características Esto es un drone Un gnomo, ¿cierto? ¿Estos son los gnomo en la quinta edición? Sí, buen gnomo Hay gnomo Aunque está, rasgo de gnomo Ya Tú eres un gnomo, Diego, ¿cierto? Un gnomo brujo Un gnomo brujo Muy bien Tú, por ser gnomo No sé si ves la pantalla del live stream Sí, estoy viendo Gromo Gromo gnomo Gromo gnomo Tú, por gnomo, tienes que aumentarle dos A tu incremento de inteligencia Entonces Tienes que ver acá Y subirle el más dos de inteligencia A tu tirada de dados que pusiste acá O sea Eso es lo que tú decís No, no, no No, no, no O sea, lo que le salió Tienes que sumarle dos Exacto Exacto Ah, pero ¿Y por qué no lo cambiaste tú? Los más ¿Mhm? Los más que te lo da Por ejemplo El más cuatro El más uno Más cuatro Más uno Más dos Eso Eso es predeterminado Es por esta tabla ¿Predeterminado de qué? ¿Mhm? ¿Predeterminado de qué? De la plaza Dejame ver si la encuentro en el manual Debería aparecer en todo caso la tabla del manual Aquí está Ah, no, eso no Aquí está el dracónigo A ver, dame un segundo Tiene que estar por acá Coge una raza Determina las puntuaciones de características Aquí está Puntuación de características y modificadores Estos son ¿Cachai? Entonces, si tu tirada de dado Por ejemplo Fuese un doce y un trece Sería un más uno ¿Cachai? Si fuese un dieciséis y un diecisiete Sería un más tres En mi caso Por ser un dieciocho o diecinueve Tengo un más cuatro Eso te determina Los dados de punto ¿Cachai? Ya Entonces, por ejemplo Para darte el ejemplo más sencillo todavía Yo saqué dieciséis de puntuación en su momento Por los dados Entonces mi número va a ser Era un más tres Pero Por ser elfo Ah, ya Por ser elfo Le aumento dos a mi dieciséis Quedando en dieciocho ¿Y cuántos serían? Un más cuatro A ver, ya ¿Se entiende? Sí Eso No está en esta hoja No está acá No Por ejemplo Yo soy pícaro Elfo oscuro Yo tengo dieciséis Yo tengo que poner acá dieciséis Y como pongo dieciséis Es más tres Por lo tanto ¿Qué tengo que hacer? Aumentarle los dos más Quedando en dieciocho Y con eso tengo Un total de más cuatro Eso se determina por la raza Eso va a ser el trabajo de ustedes a sus casas ¿Ya? ¿Cuántas caras son los dados que hay que tirar para determinar los puntos? De seis, ¿cierto? Son... Sí Entonces, ¿cómo te puede llegar a treinta los puntos que hay que ir a cerrado? Es por la regla Es para que no te queden sobre rotos más que no Los personajes Por ejemplo Si te Puntuación treinta Es posible que te lleguen treinta Mira, va a depender del sistema de cada uno Sí Va a depender del sistema de cada uno Por ejemplo, el sistema que yo ocupo es el que les dije Y es solamente para evitar esto Para evitar los treinta Pero por ejemplo Hay algunos que pueden decirte ya Todos sus personajes Son semidioses Nivel... No, perdón Son dioses nivel cuarenta, ¿cachai? Con modificador puntuación cuarenta Y iría aún más diez Pero es solo por el sistema que vamos Lo más que podemos conseguir acá Sería 24 Menos Y dale seis ¿Por qué? Porque acuérdate que de los cuatro dados Se escoge los tres mayores Ah, un dieciocho Ahí está Entonces cuando me haya salido diecisiete Y el sexto me dijo Nada, salí Ay, 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 ay Yo les recomiendo mucho Yo les recomiendo mucho Que los dados los repartan Los resultados Pues los rasgos de característica Que les mostré ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso les va a dar un plus Extra a sus tiradas Entonces, por ejemplo El dracónido del Larry Los rasgos de dracónido Incrementes tus características Tu puntuación de fuerza Se incrementa en uno Y tu puntuación de carisma Se incrementa en uno Yo le recomendaría al Larry Que la mayor tirada de dados La agregue en su fuerza Y la segunda en carisma ¿Ya? Acá mira ¿Cómo entonces tiraríamos el dado? Por ejemplo Para hacerlo de nuevo Ahora En vez de colocar Por ejemplo Tirar tres dados de Ah, puedo colocar Tirar cuatro dados de seis Y me van a salir Cuatro resultados diferentes Abajo, ¿cierto? Sí En este caso Ah, ya En este caso Yo tiré cuatro de seis Cinco, cinco, uno, cinco Elimina el uno Y me quedo con los cinco Por lo tanto De a quince punto Ya Y pueden hacer esto siete veces Y de las siete veces La, escogen La más baja para sacarla Y se quedan con las en malta Ya ¿Por qué no hacemos la tirada de dados Al tiro? ¿Eso puede hacer en el último? Dale Esto tiene que ir acá El señor de la música creo que se pasó Con la música ahora está reformo Está en la palante Está re épica la música Está muy bien Para el lado Lo que estamos ahora ¿Se entiende eso con respecto A los modificadores? Sí, sí Yo estoy Ya ¿Saben cómo podrían sacar cálculo Ustedes solo después De los modificadores? ¿Cálculo matemático? Yo creo que esto lo va a ver Igual lo va a ver mañana Quizás por qué Nos vamos a equivocar así Yo creo que Se deberíamos hacer Por si uno se equivoca Marco Erich Super rata wey ¿Por qué? Lo voy a decir Por que esta salida Una tira como la que hayan Pau No, estoy hablando De los modificadores De los A sumarlo Si la cuestión y ya No Si tenéis que sumar Lo que te sale Ya está anotado Ya está el día anotado Wey No sé Ah bueno Entonces Para terminar Con respecto a lo de los puntos Para que terminen De poner atención Necesito que ustedes Lean Con respecto A sus personajes La raza Para que vean Que pueden hacer Como por ejemplo El larga Que puede aumentar Dos en carisma No, perdón Dos en fuerza Y uno en carisma ¿Ya? Sí Eh, Sican ¿Tú entendiste? Sí Marco ¿Entendiste? Estoy tirando dados Profe Ya Diego ¿Entendiste? Más o menos Ahí le copio a mi compañero No, pero ¿Qué te faltaría entender? Tirar los dados Y cómo aplicarlo A las puntuaciones Con su Aplique las puntuaciones Como ustedes crean Necesario Pero En el sentido de que Ya Voy a explicarlo De la siguiente manera Tú tienes que tirar Siete veces Cuatro dados De Seis caras ¿De acuerdo? ¿Qué es el mercado de Dunja Andrago, Dios? ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Las tiras! ¡Por Dios, Señor! Sí Pásamos Entonces Cuando tú tires Estos cuatro dados De seis Tú sumas el resultado Quitándole El más bajo Por ejemplo ¿Estáis viendo la pantalla Del chat? Sí Ya Yo voy a sacar Cuatro Dados De seis Ya Este es mi tirada Seis, uno, cinco, tres ¿Cierto? ¿Me seguí la idea? Sí, estoy viendo Ya Entonces Yo voy a sumar El seis El cinco Y el tres ¿Por qué voy a sumar El seis Y el cinco Y el tres? Porque el uno Que es el más bajo No lo tomo en cuenta Entonces Sería un total De catorce Y ese catorce Lo voy a poner En mi hoja De personaje ¿De acuerdo? Como yo crea Mejor distribuido ¿Se entiende Diego ahora? Entonces ese catorce Tú lo vais dividiendo En lo que vais poniendo Entonces ¿Veis ahora la pantalla Del 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 hoja de personaje? Sí Ya, yo tenía catorce ¿Cierto? Sí Ya ¿Qué voy a hacer yo? Catorce Lo voy a poner Por ejemplo Acá En carisma Entonces yo pongo El catorce Que me resultó En carisma ¿Cachai? Ya ¿Cómo yo distribu... Ya, eso lo tengo que hacer Seis veces Una burca Característica Exacto Ahora ¿Qué es lo que hago yo Para ser un poco más piedoso? No lo hago seis Lo hago siete ¿Por qué lo hago siete veces? Porque de las siete tiradas Que saque La más baja La elimino Y me quedo con las seis más altas Ahí ya ¿Cachai? Y como yo distribuyo Los puntos dentro de los modificadores Es dependiendo de donde saque más regalías Por ejemplo Mi personaje al ser un elfo Por ejemplo Mi personaje al ser un elfo Para explicártelo Dame un segundo Mi personaje Por ser un elfo Tiene un incremento de puntuación En la destreza más dos ¿Qué significa esto? Que mi tirada en aquella época más alta Fue un dieciséis Ahora le aumento el dos Quedando en dieciocho Por lo tanto Mi destreza sería más cuatro Y si te das cuenta El puntuador más alto que tengo ¿Cachai? Entonces en tu caso Si es un gnomo En tu caso Si es un gnomo Tengo que darse la inteligencia Porque me da más dos Porque te va a dar más puntaje ¿Cachai? Así se va a jugar Quizás por el mediano Mediano fornido Mediano no El ligero ¿Te acuerdas del señor de los anillos? Si ¿Te acuerdas de Frodo? Con los enanos curiosos Ya, esos son los medianos No, ¿qué tal los enanos? Ah, los enanos y los hobby Ya, ya, ya Era un hobby ¿Y el semi elfo? Hijo de humano Y elfo Y yo no puedo ser un semi elfo entonces Porque si era Poseidón Y se culió una elfa Adelante Es tu personaje Y de hecho que no sea humano Me hace más fácil las cosas Era un otaku Es que Poseidón anda loquillo Era un otaku Era un otaku Interesante teoría Poseidón creó el anime Profe se la dio Se fue a la mierda Ya Y eso Y hay una cosa chicos Que necesito que lo tengan en cuenta Ya Esto es detrás Lo del personaje Las clases Pueden influir también En las modificaciones En los modificadores Entonces por ejemplo Si yo soy un pica No, no Este no es tanto Ya ven Necesito saber ¿Entendieron con respecto Los modificadores? Si, pero igual Lo hacemos ahora Si lo Solo Yo tengo que hacer un trabajo Con un video ahora De hecho Nosotros Veamos eso Y Y mañana Y mañana Le da el infarto Lo Le recomiendo Que vean La clase Y Vean Las casas Son muy importantes Hoy Tiro Por fin Tenía uno que me dio 6 y ese lo elimino Con el que me dio recién Elimina la más baja Sería 4 Chicos, necesito que tengan algo en claro Necesito que me pongan atención un poco ¿Ya? Primero, las razas Tienen sub-razas Entonces, por ejemplo, un elfo Puede ser un alto elfo, un elfo del bosque Un elfo oscuro El enano puede ser un enano de las conines Un enano de las montañas Y así, ¿por qué necesito que tengan eso en cuenta? Por ejemplo, ¿qué gnomo es el tuyo, Diego? De la roca Ya, vamos con el gnomo de la roca Si yo veo el gnomo de la roca El incremento de puntuación Se incrementa uno en constitución ¿Ya? Por lo tanto, tú por ser gnomo Tienes que aumentar Dos en tu inteligencia por ser gnomo Y una en constitución Por ser gnomo de la roca ¿Se entiende? Sí Ya Eso ocurre con todos los personajes Con todos Por ejemplo El... El marco que va a ser semi-elfo Tiene que ver si es que hay alguna sub-raza de semi-elfo Para ver si aumenta más puntos El arry lo mismo Si va a ser un draconio Tiene que ver si hay una sub-raza de draconio Para agregarle más puntos El saikan, saikan ¿Tú qué vas a hacer de raza? De un paladín No, eso O sea, estoy viendo que... Un enano Pero no Estoy viendo si el de las colinas o el de las montañas Tienes que ver ¿Qué enano te da...? O sea, ¿qué enano? Si el de las colinas o el de las montañas Te da más puntos en qué ¿Se entiende ese punto? Sí O sea, quiero ser como tanque Entonces tienes que ver ¿Cuál enano es el que te conviene? ¿Cómo? Destreza era el que me daba el maduro, ¿no? No Constitución Constitución era el que me daba como el maduro Exacto Llevo cuatro tiras ¿Cómo? Dijiste que eran siete, ¿sabes cierto? Son siete tirados Son seis Debería que Debería hacer un canal Un canal para los dados ahora No Puta, así que ocupamos esta Voy a decir Pero 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 dejo constancia De que ya tiene mis siete Mis siete daditos Bueno Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Otra vez catorce O si no hacer uno La sexta Y La sexta La sexta Juliado con Un raja Otra vez catorce Estamos maldísimo Diego Estamos maldísimo Pero Creo que Me salen Me salen Me salen Tienes Uno Algo Trece Pues si Si Ya se murió su transmisión Bueno Esto es en un principio Lo básico del DID Para que lo sepan Ya Todavía nos falta Mucho por ver Mucho, mucho Pero Entendiendo estas reglas básicas Después cuando jueguen Van a ser muy sencillos Piensen que Están aprendiendo ¿Estás grabando ya o no? Si, fue hace rato A la raja Piensen Que de alguna forma Esto puede ser la base De las mecánicas De cualquier videojuego Cuanto dispara un arma Porque un personaje Le puede hacer más daño Un arma Si ustedes han visto Un Fallout Me imagino que han jugado Un Fallout Uno no puede usar Cualquier arma Si no cuenta Con ciertos Con ciertos Con ciertos requisitos Del Special Que son Strange Perception Etcétera Etcétera Lucky O Lucky Por suerte Entonces Ustedes van a entender Que entendiendo Estas mecánicas Después van a entender Las reglas básicas Para poder generar Un juego también Que puede servir De cierta forma Eso Chicos Yo creo que voy a seguir De todas maneras Si es que quieren Continuar preguntando Cosas Ya no tengo ningún problema De hecho tengo que Descargar unos videos Ahora Y Nos vemos Yo creo que mañana No sé si estarán de acuerdo Si La próxima clase Acá El Durida dice Punto de golpe Por primer nivel 8 más Tu modificador De constitución HTP Eso es para todos Ah ya Pero yo necesito Que venga ¿Qué es lo que se suma? ¿No? ¿Se escucha cortado Marco o no? Si lo he cortado Ya Vení a terminar La primera clase Chao Esta enredadera Y no puedan moverse Como ellos No pueden moverse Tienen que hacer Una tirada de fuerza ¿De acuerdo? Esa tirada de fuerza Tiene que superar A mi CD de salvación ¿De acuerdo? Pero los Durida Funcionan con sabiduría En tu caso Utiliza tu sabiduría Cada personaje Sigámonos aquí En el grupo ¿Ya? ¿Se entiende esa idea? No Algo A ver Explique de nuevo Por ejemplo Hay un hechizo Que se llama La risa de Tacha ¿De acuerdo? Es un hechizo Que lo vamos a utilizar Como ejemplo No opera así Pero vamos a utilizarlo Como ejemplo Yo por ejemplo Miro al marco ¿Ya? Yo me retiro Yo utilizo la risa ¿Con qué tío? Ay, profe Te lo ven Ya Yo miro al marco Yo utilizo la risa de Tacha Sobre él ¿Qué es lo que hace este? Él se va a reír Al punto en el cual No va a poder pelear Él no va a poder Él no va a poder pelear Callate Él no va a poder pelear Puta ya, bube Él no va a poder Póngale 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 Bueno Bueno La risa de Tacha Yo la utilizo Contra el marco Y el marco Se va a reír Y no puede ni atacar No puede moverse No puede hacer nada Hasta que este conjuro Lo Hasta que este conjuro O lo termine yo Diciendo Elimino la risa de Tacha O Hasta que él supere Una tirada de salvación ¿Ya? ¿De acuerdo? No Sí Ahora sí Ahora entendí Es como que tenís veneno En el Minecraft Y vais a estar envenenado Hasta que te toméis Un vasito de leche De hecho Sabes que vamos a utilizar El mismo ejemplo Minecraft ¿De acuerdo? Sí Ya Imagínate Te envenenó la araña ¿De acuerdo? Sí O la bruja Te envenenó una bruja Sí Si te envenenó la bruja La bruja puede quitar Para que tú Elimines el hechizo De la bruja Que te envenenó Tienes que hacer Una tirada de salvación ¿Ya? Sí Esa tirada de salvación De tu contrincante Tiene que superar Esta suma Un 8 Más tu bonificador De competencia Más tu bonificador De carisma Sí Entonces por ejemplo Diego ¿Cuánto sería Tu modificador De carisma? Eh Eso A ver Yo lo pondría El 16 No hay 16 El carisma Me queda Más 3 Más 3 ¿Cierto? Entonces Si tu modificador De carisma Es más 3 ¿Yo qué es lo que hago? Es Un 8 Más 2 Por el bonificador De competencia Que serían 10 Y más 3 Es 13 Si yo quiero Tacarme este veneno Tengo que hacer una superada De constitución Por sobre 13 Entonces Si yo consigo O supero el 13 Del Del Diego Yo me libero Del veneno De su brujo ¿Y eso hay que rolearlo? ¿Cierto? ¿Haciendo en el juego? Eso se rolea con dados Eso se rolea con dados De hecho Haciendo el Ejemplo en Discord Haciendo el ejemplo En Discord El Diego Suponte Me hechizó Y yo Utilizando Sería Un D20 Más Guadalco A revirar Mar Diego Necesito que me responda Esta pregunta Yo saque un 11 Diego Yo saque un 11 Dime El 11 ¿Supera tu 13 De tira de salvación? Si No Yo te digo que no 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 Por lo tanto Yo sigo envenenado Sigo afectado Por el hechizo Y te va quitando Uno de vida Cada cuanta Cada turno Entonces Yo tengo que estar Constantemente Tirando Uno De 20 Más 4 Siete ¿Superó tu 13 De salvación? No Entonces Sigo afectado Por el hechizo Uno de 20 ¿Cada turno tuyo? Si po S6 Por ejemplo Tenis 15 de 20 Y te tiró veneno Y somos 16 buenos jugando ¿A la próxima vuelta Estáis cagado? Porque cada turno Te baja un de 20 No No Es a mi turno Ah Cada turno tuyo Si po Ah ya Gracias Insisto S6 ¿Superó tu 13? Todavía no Entonces Eso significa Que sigo afectado Pasa la vuelta Te toca 19 ¿Superó? No Si Superó Como superó Entonces Yo Salí De ese hechizo Me reanimé Y por lo tanto Puedo seguir peleando ¿Cachai? Eso hace Tu modificador De carisma ¿De acuerdo? Ya Y ahora veo El modificador De ataque De un conjuro ¿Cómo se saca esto? Modificador de competencia Más 2 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 Más 3 Entonces sería 5 Por si acaso Bonificador de competencia Es este El Proficient Sis Bonum ¿Ya? Para que lo tengas claro Entonces ¿Qué es lo que hace Este hechizo? Suponte Suponte Tú me vas a atacar Con una bola de fuego ¿Ya? La bola de fuego Hace Por decirte No es así Pero por decirte Un D8 De daño ¿De acuerdo? Yo recibiría Uno de daño ¿Tú crees que es muy poco? ¿El daño que recibo? Sería S1 Más Más Tu modificador de ataque Al subir con sabiduría Al subir con sabiduría Tendrías que poner Tu stat más alto En sabiduría ¿Se entiende? Y hay personajes Y hay personajes Entonces por ejemplo Cuando yo te ataco En vez de carisma Como estaba haciendo El brujo El mío sería sabiduría Exacto 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 ¿Larry entendiste? No ¿En serio? Sí ¿Y a qué no entendiste? Es que el Seikan Se está riendo ¿De dónde Dice descargar al chivo? Seikan ¿Entendiste tú? No entendió Viste Y se ríe No Que buleco ¿Ah? Yo exijo Exijo Que apenas termine La cuarentena Vamos Me le pide Sacarle la chucha Al Seikan No Vamos a pegarle Nomás Yo les dije Que no 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 Paladin El Baraco De las montañas Eso es loca Paladin am Son muy expertos en paladin Pero las reglas son casi las mismas Estas viendo el Si Es que quiero algo hanc esc�cas No Bueno Si el paladin Quiere utilizar hechizos Allí esta su bonificador Para la salvación Y para conjuro que seria del karma Entonces tendría que ponértelo malto en carisma, ¿cachai? Porque tus hechizos van a pegar más ahí. Pero, ¿estás viendo el recuadro? ¿Cómo? ¿Estás viendo el recuadro o qué está...? ¿El recuadro? ¿Ah? ¿El recuadro? Este. Que eso está en los rasgos de tu clase. Eso te va a ayudar a distribuir mejor tus puntos. Pero es que en este caso yo no lo quiero como... Quiere un tanque, no un lanzador de hechizo. No me sirve a mí como... Entonces, en ese caso... Yo me tengo que dar a constitución. En ese caso, claro. Bárbaro, tendría que hacer una hueá así. De hecho, el paladín... Mira, escuchen esto. Chicos, necesito que me pongan la atención. Miren esto que dice aquí. Tiradas de salvación, sabiduría y carisma. ¿De acuerdo? ¿Ven esto? Sí. Sí. Las tiradas de salvación, adivinen de dónde provienen. O sea, la de carisma y sabiduría, adivinen de qué personaje es. Druida. No. Paladín. Paladín. Sí, tiene paladín como... Sí. ¿Por qué le digo esto? Para que el personaje evolucione mejor el del Saikan, más allá de la constitución, tendría que ir en sabiduría y en carisma. Entonces tendrías que buscarte otro personaje que sea tanque. ¿Cachai? Si tú quieres hacerte un tanque tanque. Yo quería el enano por... ...la armadura. Entonces tienes que escoger otra clase que no sea paladín. La armadura. Si tú quieres hacerte un tanque tanque. ¿Cachai? Sí. Yo voy a tener que cambiar esto. Ahí yo no voy a ir jugando. ¿Se entiende la idea? ¿Puedes colocar los rasgos de Druida? Ayúdame... Ok, porque vamos a ver Druida. Rasgos de Druida. Aquí está. Es sabiduría. Espero haberte ayudado. No, no, no. Esa es una señaleta. Pero... Te he cagado. Pero... No es que hay puntos que tú dijiste que a veces aumentaban? ¿El Druida no le aporta nada más? El Druida. El Druida. Que es otro... O ese es otro tema. Que te voy a explicárselo. Tira de salvación es una inteligencia y sabiduría. No sé si parece una inteligencia y sabiduría. Pero... ¿Dónde... ¿Dónde viste ese recuadro, Druida? Rasgos de clase. Ah, tira de salvación. Tira de salvación. Tira de salvación. No sólo eso. Es este recuadro Seikan. Característica para el lanzamiento de un conjuro. Entonces yo, por ejemplo, si quiero que se beneficie mi carisma. Voy a buscar otra raza. Exacto. ¿Cachai? Si quieres ser brujo. Si para ti lo importante es ser brujo. Si, quiero ser brujo. Si para ti lo importante es ser un gnomo. Entonces busca habilidades que vayan de acuerdo a tu gnomo. Pero si tú quieres que tu personaje sea brujo porque quieres que sea brujo. Entonces lo aumentas con eso. ¿Cachai? Y las tiradas de salvación. Las tiradas de salvación se las de cualquiera. Ah, pero si ahora era un puto semi-elfo. Cuando estaba... Entonces si yo le debes que ser un bárbaro. ¿Van entendiendo ahora cómo se juega? Ah, ya. Ya tengo la raza. Un Tiflin. Allí me dice que el Tiflin cuenta la inteligencia en uno y el carisma en dos. Ah, ahí tení uno. Y más o menos los Tiflins son de neutral caóticos. Mira, lo de eliminamiento es lo que te dice que te dé la gana. Ah, ya. Neutral. Así de sencillo. Generalmente ahí el libro te da unas indicaciones pero no son obligatorias. Podeis. Y acá hay un fenómenino que se hace aquí. ¿Cómo? Yo le voy buscando que le... Porque yo querido ser Druidos. Por la historia de ser Druidas. Druidas... Los rasgos de clase... Ah, pero los rasgos de clase de Druidas, ¿tengo que ver? Si, po Tiene que ver y combinarlo junto a la raza Cachaya que esta durida, apreté rasgo de clase, pum, te teletransporta No, si, si, ahí está, pero ya, ¿Cuál me convendría mejor entonces para subir sabiduría? Busca la raza Eso estaba diciendo, eso estaba buscando la raza, po A ver, es el mielfo, aumenta tu carimia y viene a la elección a tu erección Otras dos puntuaciones a tu erección, no en una Es el mielfo, no te lo recomendaría en este caso Eeeeh, espero algunos que sean sabios No, a la vista Generalmente son los medianos ¿Qué cosa? Escribí que lo colocaste, ah, están arriba, están arriba, no, no, no Ya me había pasado las dos Los rasgos Se, aló, Marco, ¿qué pasó? No, tu personaje, tu puntuación de carimia, mamá, están dos Y otras dos puntuaciones a la elección, mamá, me sirve el... Eeeeh Ahora conste, para que lo tengas claro, no todas las razas van a beneficiarte como tú quieres Entonces tienes que buscar la que más se acerque a lo que tú quieres ... Por ejemplo, no... ... ... ... ... Aquí sale que los altos elfos, no, los elfos del bosque aumentan la sabiduría Pero no Oye, ahí sale, hay un recuadro como que te explica ... 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 Sino que esto es como más generalizado ¿Cómo? La página 31 Clases ¿Qué? ¿La página? 31 Ah, sí, toda la razón La característica es primaria, ahí está ahí te la da Entonces ahí está lo que depende de lo que uno va a querer Sabiduría, inteligencia, druida, total, eso no es lo que quiero Debería estar con la raza, sí, un segundo Un sacerdote de antigua fe, blan de... El fuego es rayo, da muchas formas de animar Ah, pero puta, yo quería agüita Puedes utilizar hechizos que se dedican en el agua Como hielo, por ejemplo Ya, un tridente de hielo ¡Pum, puta! No sé si podrás craftar un tridente de... Un tridente de hielo, buen, pero... Ok Pero acá no me sale igual Sería como la mejor rueda para... Un tridente de hielo, buen, pero... ¡Pum, puta! ¡Pum, puta! ¡Pum, puta! ¡Pum, puta! Gracias por ver el video.